Esta vez en Pajareando en El Salvador, te mostraremos a las aves de picos grandes y coloridos que viven en casi todo el país. Sí, hablamos de los tucanes. ¡Acompáñanos! El Salvador cuenta con dos especies de tucanes, el tucán pico navaja y el tucán esmeralda. El tucán pico navaja tiene vistosas plumas amarillas en sus partes inferiores y al frente, y su pecho posee plumas oscuras, pero su principal llamativo es su pico grande y curvo. Este tucán es un ave amenazada según la lista oficial de especies de vida silvestre y amenazadas o en peligro de extinción del Ministerio de Medio Ambiente. Por ser muy atractivo, el tucán pico navaja es presa del comercio ilegal de fauna silvestre. Pese al peligro que corre, el ave se puede ver en algunos sitios del área metropolitana de San Salvador y ciudades urbanas de otros departamentos. Si te gusta salir a pajarear, puedes observar a esta ave en parques urbanos y en bosques. Andan en grupos de 3 a 5 ejemplares. Por su parte, el tucán esmeralda habita en bosques nubosos como el Parque Nacional Montecristo, La Montañona y El Pital, y en zonas altas de Morazán y San Miguel. Su cuerpo está cubierto por plumas verdes, de ahí su nombre esmeralda, y un pico grande y curvo color amarillo y negro. Su nombre técnico es Aulocorrincus prasinus, que alude al color verde y a su pico con surcos. Del tucán esmeralda se reconocen dos subespecies, el virescens, que significa que se torna verde y puede observarse en casi todas las zonas altas y montañosas del Salvador, y el vulcanius, que debe su nombre por observarse solo en tierras volcánicas. Las diferencias entre ambas subespecies pueden estar en su plumaje, tamaño o manchas en el pico. En noviembre de 2020, la observadora de aves y fundadora de observadores de aves de oriente, Cemia Benítez, participó en el rescate de un ejemplar de esta subespecie única del volcán Chaparrastique, experiencia que narra en su libro llamado Chaparrastique, sobre aves e historias bajo el ala, perdón, bajo el brazo. Los tucanes no solo se alimentan de frutas, más bien su rol es el saqueo de nidos, alimentándose de huevos y pichones. Aunque no lo creas, están anidando en áreas urbanas. Por ello, protejamos sus hogares, los árboles, los parques urbanos y bosques, para que podamos seguir admirándolos en libertad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!